Por ejemplo, esa es una afirmación del periódico, es una afirmación, una opinión, pero basado en qué ley, a mí que me digan bajo qué legislación violó el Senado al nombrarme a mi integrante de la comisión de selección, con 90 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra. No citan ninguna norma que consideren que se haya violado. Es una conclusión a la que llega de manera peculiar, si me permites, es una especie como de marometa olímpica para con la evidencia que tienen llegar a semejante conclusión, pero no sé qué agenda tenga la universal contra el Sistema Nacional de Anticorrupción, contra la Auditoría Superior de la Federación o contra mi persona. Simplemente me parece peculiar el timing, como dicen en inglés. Y siembra desconfianza, ¿no? Yo creo que sí. Es un poco el tono de lo que prevalece hoy en los grandes temas. Sí, y desgraciadamente, como están las cosas, pues no se necesita ya sembrar desconfianza ahorita en la vida de la República, pues es llover sobremojado. Justamente el problema, uno de los problemas centrales que tenemos como país, es que no creemos en nadie y mucho menos en las instituciones que representan a la autoridad. Y lo que necesita el Sistema Nacional Anticorrupción para poder tener tracción y empezar a dar resultados, es un capital de confianza de los ciudadanos, de acompañamiento de sociedad civil. Ahí vamos a estar, Pepe. Estas amenazas no nos amedrentan. Tenemos que seguir acompañándolo, porque si no empiezas a estas dudas, suspicacias, sobre cuál va a ser el papel del Sistema Nacional, si va a dar... ¿Cuáles son los intereses que hay ahí atrás? Si hay detrás, y es estarle buscando tres pies al gato, y perdón por el coloquialismo, como dicen, chichis a la serpiente, pues aquí no es el caso, Pepe. Hay que apoyar el sistema, porque de él depende enfrentar el cáncer más lacerante que vive nuestro país, que es la corrupción. Que es la corrupción. Eso no nos cabe la menor duda. Y todavía no... Está muy verde la cuestión del fiscal. Por sí, está todavía en cierne. Está cerrado, ¿no? Es un edificio que está en obra negra. Todavía falta meterle al sistema una parte muy importante del fiscal. Vemos que hay intenciones del gobierno federal porque culmina el Sistema Nacional de Corrupción, pero también vemos en los hechos que hay obstáculos. Si yo no comparto la premisa, Pepe, yo no sé qué tan interesado esté el gobierno federal en que el sistema funcione. Bueno, así nos lo vendió el presidente de la República, con un enorme interés, porque esto se encamina, claro, con fines también de imagen. Sí, hay que ver como la narrativa verbal y la narrativa de los hechos. Exacto. Y yo veo ahí una brecha. Yo cuando vea que hay una orden de aprehensión federal sobre Borges, el exgobernador de Quintana Roo, cuando finalmente encuentran a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, cuando se resuelva si está fugado o no está fugado el otro Duarte de Chihuahua. Voy a echarle un poco de agua a mi escepticismo para diluirlo un poquito. Hoy hasta no ver resultados, yo sí tengo mis serias dudas sobre la voluntad del gobierno federal para efectivamente combatir la corrupción. Gracias. 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 Gracias.